El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones de 100 años de suerte. Gracias. Por eso hay que detener lo que sucedió en Brasil. Por eso hay que anunciar y gritar que no es posible repetir la historia porque se pierde América Latina definitivamente dentro de la humanidad, que es un momento latinoamericano, que somos un faro que hoy alumbra, que nosotros ya no estamos buscando qué dice Francia, que nosotros somos hoy a los que nos miran como pueblos, como experiencias, que somos faro del progresismo y posiblemente del futuro y que por eso no podemos dejar perder la oportunidad democrática y pacífica de América Latina. El pacto democrático tiene que restablecerse en este territorio. Derechas o izquierdas tienen que saber que gane quien gane por decisión de sus pueblos. No habrá exilio, ni persecución, ni cárceles por sus ideas. Que nadie debe morir por lo que piensa que se puede ser en América Latina. Y ese pacto democrático que está hoy en simientes balbuceantes en el sistema interamericano de derechos humanos, en la tal convención de derechos liberales.